Hay una parva de gente en las redes sociales que hostiga, maltrata, insulta, amenaza, en muchos casos termina amedrentando a otra gente y terminó convirtiendo a esas redes sociales en un antro de odio, especialmente Twitter, que se compró Elon Musk, ahora funcionario estrella de Donald Trump, pero ya desde antes magnate, el tipo más rico del mundo. Bueno, Elon Musk se compró Twitter justamente para que se pueda hacer todo eso. Él decía, es demasiado progre Twitter al bloquear los discursos de odio, al intentar que no ocurran estas amenazas o estos insultos, entonces me lo compro y dejo que todo eso pase. Así es como se multiplicó la cantidad de gente violenta, agresiva. Hay algunos que lo hacen porque le sale, porque son así, y otros que ponen esa bronca al servicio de determinados dispositivos políticos. En algunos casos pueden ser organizaciones, organizaciones de antivacunas, por ejemplo, que en su momento se dedicaban a amedrentar o hostigar científicos. En otros casos pueden ser grupos anti-algo, que van a ese algo y le pegan todo el tiempo. Algunos son garpos por gobiernos. Eso pasa con un montón de estos bullies acá en Argentina que trabajan para el gobierno de Javier Milei. Son bullies muy particulares porque se exceden, se sobregiran en las redes sociales, en esas amenazas, en esos vituperios, en esos insultos. Pero después, cuando es la hora de hacerse cargo de eso en la vida real, en átomos, no se hacen tanto cargo. Pasó con Fran Fijap, el youtuber ultraderechista que estaba del lado de la policía en la valla el día que había una marcha universitaria. El día que se votaba, además, en el Congreso, si insistía o no en el Congreso con la ley de financiamiento universitario, y cuando salió que no, con los votos del macrismo que le bancaron el veto a la ley a Milei, él fue a bardear, después de haber tuiteado contra ellos, fue a bardear a los estudiantes que estaban manifestándose ahí. Bueno, lo corrieron, hubo forcejeos, le pegaron entre varios. Nadie acá reivindica la violencia, pero la violencia que había llamado Fijap por escrito en su tuit y oralmente también, en ese contexto, le volvió en forma de piedras y piñas. Bueno, ayer pasó algo parecido, nosotros lo contamos en vivo. Estaba Dillon, el cantante, el rapero, en un avión y de repente un tuitero ultraderechista, un tuitero que simpatiza con Milei, que todo el tiempo lo retuitea al presidente, que se llama Lapistarini, le tuiteó, lo picanteó, poniéndole lo único que me faltaba, compartir el avión con el tarado de Dillon. Dillon se fue a buscarlo asiento por asiento, a todos les preguntaba, ¿vos sos Lapistarini? ¿Vos sos Lapistarini? Y todos les respondían, no. Les preguntó a las azafatas, a los pilotos, a todo el mundo, porque se ve que este pibe no tenía idea de que Dillon iba a tener internet durante el vuelo, cosa que pagó para tener. Al final lo encontró, y se dio este diálogo. ¿Vos sos Lapistarini? ¿Eh? ¿Vos sos Lapistarini? Sí. ¿El que sube foto en media tuita? Sí. ¿Tenés un problema? Tengo uno, capo. ¿Eh? Tranquilo. Ah, ¿viste? Arranco la cabeza, pelotudo. Ah, ¿sí? Arranco la cabeza. Tranquilo. Ah, mirá qué guapo que sos ahora. Pelotudo. Cortate bien, dale. Dale. Como decía, son bullies muy particulares, porque Dillon, cuando le dice al final, portate bien, dale, le toca la cara, así como quien dice, dale, portate bien. Le devuelve la provocación que él le había hecho por Twitter minutos antes al publicar su foto. Claro, Lapistarini, este muchacho, termina no corriendo como corrió Fran Fijap, que a su vez decía, surdos van a correr en sus tweets, pero sí quedándose en el molde. Y hoy, un montón de otros violentos de redes ultraderechistas le reprochaban haber hecho lo que hizo. Porque uno, por ejemplo, arroba Johnny Cordobés, le decía, rompiste la primera regla al tuitear. No se publica ni se suben imágenes al toque si estás en un lugar público. Te regalás como lo hiciste. Claro, parece que hay un protocolo de seguridad del cibercagón, en este caso, que es picantear a gente que no te puede venir a decir en persona, che, ¿qué te pasa? Que es lo que hizo Dillon. Fue y le dijo, che, ¿te pasa algo? Bueno, justo esto fue en un avión. Hoy los aviones están en todos los canales de televisión, en los diarios, en las radios, porque están en el ojo de la tormenta. Y el gobierno está justamente disputando allí una pelea que considera importante. Por ejemplo, La Nación tuitea, después de un paro brutal, desregulan el servicio de rampas en los aeropuertos. Ahora, ¿qué desató ese paro brutal ayer, el paro que La Nación considera brutal? Una provocación parecida a estas de redes, pero en este caso verbalizada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, que dijo esto. La Policía de Seguridad Aeroportuaria está actuando para rescatar aproximadamente 1.500 pasajeros que fueron secuestrados por empleados de intercargo en 10 aviones de JetSmart y Flybondi. También se están acercando refuerzos de Gendarmería y Prefectura en estos momentos para colaborar, por supuesto, para dar apoyo. Es decir, en este momento, mientras estamos acá, hay personas de rehén con ataques de pánico y descompuestas, familias que estuvieron encerradas durante horas por culpa del delirio terrorista sindical. Delirio terrorista sindical, dice Adorni que fue esto. Segundo secuestrados, dice que tuvieron a los pasajeros a los cuales simplemente no les bajaban las valijas del avión. Estaban en un avión cerrado y sin poder bajar porque las empresas no podían arreglársela para generar la bajada de todos ellos sin que bajen las valijas. Ahora, toda esa desorganización parte de una huelga, no de un secuestro. Y lo que vino después, cuando Adorni dice esto, fue una huelga más potente. Obviamente, lo que antes era el rechazo a 15 despidos, después pasó a ser el rechazo a más despidos. Y ahora decidió el gobierno desregular el servicio de rampas para abrir una cantidad de negocios que deberíamos mirar con más atención, sobre todo siendo alguien que viene de trabajar en una corporación que maneja la mitad de los aeropuertos del país. Es quizás bastante más importante el conflicto de interés que surja entre un Miley que trabajaba para Aeropuertos 2000, las empresas que entren en este negocio y el destino final de los laburantes de intercargo, mucho más importante que toda esta cuestión de tonos y provocaciones. Ahora, ¿quiénes son los directivos de intercargo? Y esto termina de cerrar la historia de una manera impresionante. En intercargo hay autoridades que tienen en su vértice a Fernando Montes. Él es el presidente. Ahora, abajo de él hay un directorio y como director titular figura Lucas Luna. Lucas Tomás Luna. Lucas Tomás Luna es el autor de una frase muy controvertida en la última campaña sobre Franco Rinaldi. No sé si recuerdan a Franco Rinaldi. A veces aparece en audios, acá en Pasaron Cosas. Era un candidato del PRO. Un muchacho justamente especialista en temas aeronáuticos que suele ser muy violento también en su stream. Pero lo terminan bajando de una candidatura en una de las colectoras del PRO, en Las PASO, porque él justamente había tenido una expresión discriminatoria durante la campaña. Ahora, antes de que lo bajen a él, un muchacho en un Spaces de Twitter dice esto sobre Rinaldi. Ese muchacho es Lucas Luna. Escuchalo. Nadie, 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 nadie votaría jamás y esto lo digo con toda la buena leche del mundo. Nadie quiere votar a un discapacitado y lo digo con respeto. Es inmalarísimo. No, para, Salas. No, entraste falopeado. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que votar a un discapacitado, no, 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 no. Pero, no, 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 no te estás diciendo que es con respeto. No, avísame cuando vas a decir, no podés decir eso, amigo. La gente quiere votar a alguien como uno. Ah, hay mucha, no podés decirlo así, tenés que decirlo de otra manera. ¿Pero qué querés que diga? Que lo de Corri, por ejemplo, es un pobre tipo, lo estoy tratando con el respeto que se merece. Esto era en junio del año pasado, en junio de 2023, todavía no había llegado al ballotage, mi ley, Pero Lucas Luna, el sagaz, como le dicen, miembro de la mesa chica de Santiago Caputo, el mago del Kremlin, como le gusta autopercibirse a él, decía esta barbaridad. Una barbaridad a tono con la época, una barbaridad desagradable para todos los que somos sensibles, que tenemos algún amigo o familiar con una discapacidad, que no nos gusta un carajo que un boludo así diga esta clase de sandeses, pero Milley, cuando se enteró, lo hizo renunciar, lo mandó a bajarse de la lista. Cometió un error inadmisible, dijo en su momento el entonces candidato a presidente. Bueno, ese hombre a quien despidió fue nuevamente bienvenido a la casta ultraderechista cuando empezó el gobierno. Calladito, en silencio, se coló en intercargo, donde cobra una montaña de guita, como director titular, obviamente, y donde generó la provocación que terminó en el paro de ayer. Una cuestión que tiene mucho que ver con esto de los bullies en el gobierno y con los pistarinis de la vida que ayer hicieron el ridículo, la verdad. Porque es cierto, pueden asustar a alguien, pueden amedrentar con sus amenazas, pero en general, cuando pasa como pasó con Dillon, cuando le vas a preguntar qué les pasa, dicen nada, capo, y se quedan en el molde.